Ay, ay, ay No me desco lo que me hiciste, morena Ya no pomo, ya no duermo, esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez Me duele el corazón de tantas penas Por favor, llame a un doctor y que vuelva la inmorena Me extraño día y noche sin cesar Pensar que está con otro me atormenta cada día al mar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime, mami, ¿a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Y siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez ¡Mira esa! ¡Mira esa!